Uno llega a la sala de montaje cargado de papeles y de materiales y se sienta, conoce al montador, si es que no lo conoce ya de antes, y comienza una historia nueva. Es como de nuevo empezar la filmación. Porque en el documental el montaje es tan importante que es una nueva filmación, es un nuevo rodaje. Y eso pone nervioso. Uno cree que va a ver unas imágenes y ve otras. Cuando uno rueda una imagen, no es lo mismo cuando unos meses después la mira en la mesa de montaje. Parece hecha por otro y eso desconcierta mucho. En el montaje documental está la cantidad de variaciones que se van a producir que se inicia una película nueva. Digamos que el montaje siempre te da la posibilidad de variar el esquema original que tú tenías como guión. Hay que tratar de mantenerse en la idea original. El trabajo del montaje y del montador y de ti mismo se puede resumir en una sola frase. Respetar el material. El montaje está ahí, pero no hay un estilo de montaje. Cada película añade el estilo correspondiente. Digamos, soy muy tradicional en este aspecto y sigo siempre la presentación, el desarrollo, el conflicto, la culminación, el desenlace y el final. La manera de de construir una película es como la manera que tú tienes de hablar o la manera que tienes de caminar, que a medida que pasa el tiempo no cambia. Y eso es lo que me ocurre a mí. Me gustaría hablar un poco de la música. Es insoportable cuando hay demasiada música en un documental. Hay que poner muy poca y la que hay que poner tiene que ser muy bien puesta, bien elegida para que quede bien. Y otra cosa también, cuando uno monta es cuando se da cuenta cuando se requieren imágenes de archivo. Un personaje comienza a hablar de su infancia y hay que mostrar la ciudad de la infancia. Hay que mostrar sus películas cuando estaba chico. Hay que mostrar a sus padres que son fotos. En fin, el archivo empieza, la historia comienza a llamar al archivo.